Hay personas que llegan a tu vida a estorbar, a no dejarte crecer, huye de ellas como de la peor peste. Hay personas que llegan a tu vida a abusar, sacúdetela sin compasión. Hay personas que llegan a tu vida para que las cargues. Estas se comportan de una forma sumisa, te halagan y te elogian, pero todo, todo es parte de su juego macabro para exprimirte. Descúbrelas antes de que sea demasiado tarde. Hay personas que llegan a tu vida a envenenarte con su forma de criticar y de desconfiar de todo. Vuelvete un tanque de guerra y extermínalas antes de que te contagien. Y hay esas personas que llegan a despertar tu grandeza, a sacudirte, a exigirte, a hablarte claro y fuerte para que despiertes de forma definitiva. No las rechaces porque no te endulzan el oído con eso que quieres oír, ni te aprueban todo lo que quieres hacer. Porque quien te ama, te incomoda. Gracias.